Pero como lo presentábamos al inicio del programa, contamos esta noche con la presencia de Rodolfo Adrián Perata, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Hernando y bueno, hay muchos temas. En principio vamos a comenzar hablando acerca de lo que fue la presentación del portal educativo, porque esto se llevó a cabo el pasado lunes y estuvo dirigido a los directores y a los profesores de los diferentes establecimientos educativos de Hernando. Correcto. La idea era, a través de un nuevo portal educativo, no solo usarlo como una enciclopedia virtual que de por sí lo es, donde uno puede encontrar todo el material biográfico que usan en colegio, también juegos temáticos, todo para desarrollar el aprendizaje de los diferentes niveles, sino también hay un blog central donde se va, se está poniendo ya, subiendo, información de los diferentes establecimientos educativos de la ciudad. La idea es centralizar en un solo lugar para que toda la comunidad, o sea, bueno, le da todo el mundo que accede a internet, pueda ver las diferentes actividades que se realizan en materia de educación en nuestra ciudad. Por eso, básicamente, lo que cuenta el nuevo portal es de esos dos segmentos. Perfecto. Y se hizo la convocatoria a todos los docentes y también directivos de las escuelas para que ellos puedan ir aportando información, datos, o todo lo que tenga que ver con la participación de eventos, organizaciones de distintas cosas que puedan pasar dentro del ámbito escolar. Correcto. Sí, la verdad que la recepción por parte de los directivos fue muy buena, porque estamos muy contentos y muy agradecidos por su participación. La verdad que la idea le gustó mucho y les pareció bueno tener eso en un solo lugar, porque si bien cada colegio tiene su página web, pero cada uno, entonces de esta manera estaría todo lo que es educación o actividades de los diferentes establecimientos educativos en un solo lugar. Bueno, y esto también, ¿cómo debe hacer la persona, el estudiante, el docente, el director para ponerse en contacto con ustedes para aportar la información? ¿A dónde se tiene que contactar? ¿Qué puede hacerlo vía mail? ¿Tiene que llegarse a la municipalidad? ¿Con quién hay que hablar? Bueno, esto lo administra Alejandra Ahumada, que es una persona que está en prensa. Pueden dirigirse personalmente al Centro Cultural de 12 a 19, pueden hacerlo vía mail para mandar el material a prensa.gob.ar. y básicamente los colegios mandan toda la información a ella y ella lo va subiendo al blog. Después todos pueden mirarlo, pero nosotros les pedimos a los establecimientos educativos, incluso les mandamos el material que se hizo en la presentación, para que ellos también así lo difundan a los diferentes profesores y realmente puedan sacar provecho a este nuevo emprendimiento. Bueno, felicitaciones por eso y por otro lado, cambiando un poquito de tema, también vamos a aprovechar la oportunidad porque se viene el programa Frutas y Verduras para Todos, aquí en Hernando, esta semana. Así que para que digamos bien la fecha, el horario, el lugar, para que toda la gente vaya tomando nota y aproveche, que es una buena oportunidad para comprar a un muy buen precio. Correcto. El miércoles, próximo miércoles, el horario está confirmado, pero va a ser cerca de las 11, 12 del mediodía. Como siempre, en los dos lugares puestos de venta son el Polideportivo y la Plaza de Barrio y Lía. Esta vez son las dos cosas, frutas y verduras para todos y para todas. Para todos y para todas, perfecto. Va a haber en la parte de verdura, igual que la otra vez, el bolsón de 10 kilos y después bueno, algunas frutas de estación, incluso también frutas secas. Perfecto. ¿Tenemos el precio? ¿Cuánto va a costar o se va a informar el día miércoles directamente? Sí, se va a confirmar el día miércoles, aunque hoy ya en parte de prensa salió, el bolsón de verdura de 10 kilos va a salir igual, 30 pesos que la última vez. Después las frutas están, los paquetes que salen 10 pesos y las frutas secas, no me acuerdo, porque también salen 10 pesos o 15 los 300 gramos. Otro de los temas que sucedieron durante la semana tiene que ver que comenzaron las reuniones desde la municipalidad para con los remiseros, para poder regularizar este trabajo y también para ir modificando, actualizando la ordenanza al respecto. Sí, la idea, bueno, que se reunieron el miércoles pasado y ahora el próximo jueves nos volvemos a reunir en la municipalidad. Es para tratar de solucionar el problema que todos los vecinos nos comentan, que es sobre todo en el horario nocturno, durante el día no hay problema con los remises, pero la idea es organizarlo para que de 10 de la noche hacia el otro día a la madrugada haya un servicio y la gente, tanto que viene de afuera o la gente que necesita un remis a la madrugada pueda acceder a ello. Bueno, la idea es que la gente tiene el vecino, tiene que comunicarse al 103 y en la primera instancia se estaría evaluando la posibilidad de que haya tres remises por noche. Correcto, pero eso está todo en una etapa, digamos, de evaluación, eso todavía no está definido, pero si se está organizando eso y por eso en el próximo jueves va a haber otra reunión con los remiseros, pero ya para ir definiendo. Otro de los temas realmente importantes de la semana porque se ha establecido el Consejo de Liberante de la Juventud, ya vamos a estar hablando también con Santiago Zanotti, pero en primer lugar para poder presentarlo, para poder contar un poco de qué se trata, en qué consiste, cómo ingresa este proyecto. Bueno, el proyecto llega por una iniciativa de la Subsecretaría de la Juventud, a la cual nos pareció muy buena, se lo vimos con el Intendente, con el equipo en general y por eso enseguida lo pasamos al Consejo de Liberante para que le dieran curso. nos parece bárbaro que la juventud se empiece a involucrar en política, en actividades sociales y bueno, qué mejor que hacerlo en el ámbito de un Consejo de Liberante para la Juventud, donde ellos pueden llevar ideas, proyectos, debatirlas, llevarlas a cabo. creo que es el espacio justo para eso y más desde la juventud, porque a veces nosotros también podemos, bueno, si bien somos jóvenes también, pero si bien la juventud tiene, digamos, otras perspectivas, otras necesidades, todo que a veces creemos conocerlas, pero mejor cuando realmente la presentan aquellos que son los que participan de ella. Entonces por eso nos gustó mucho la iniciativa, se habló en los colegios, también tuvo una muy buena repercusión, bueno, se reunieron y bueno, formaron, leí fueron dando formas, y seguro después va a hablar mejor Santiago y bueno, y se concretó y se llevó a cabo, eso es importante. Bueno, y por último, para ir terminando, Adrián, acerca del reencuentro de las estrellas, el regreso a las estrellas que se viene dentro de poquito, ahora en el mes de septiembre, el día 15, 17, yo tenía 17, bueno, en el 15, en el 17 y el 14, por ahí. Claro, bueno, eso en realidad es una actividad que organiza el Centro Recreativo y Borriones de Medio Abuelo, donde después también se sumó el aporte de la municipalidad, que se va a hacer ahí en el Centro Recreativo el viernes 14. Bueno, es algo muy bueno, donde, bueno, va a estar la participación de Marcelo y Mario el Miranés, el Pichicampana, gente muy conocida llegada al básquet, así que es una muy buena oportunidad para que toda la gente de Hernando pueda participar de este evento. Antes de despedirte, Adrián, invita a la gente porque se vieron nuevamente las reuniones barriales. Correcto, sí, comienzan mañana en barrio Belgrano y Bertea, el miércoles en barrio Alberti Sarmiento y el jueves en barrio Ilía y San Martín. Así que cada uno, bueno, como se hace normalmente, barrio Ilía y San Martín, allá en la capilla de la Trinitaria, el barrio Ilía, allá en... En Pami. En Pami, el barrio Alberti Sarmiento y... En el Salón Vecinal. En el Salón Vecinal, el barrio Belgrano, Bertea, correcto. Muchas gracias por haber venido, Adrián. No, muchas gracias a vos por invitarme a recibir. Bueno, nosotros vamos a pasar una pausa comercial y ya vamos a estar con Iván y con Natalia de la Fiesta Nacional de Irmaní.